Yo conto, yo respeto planta. Muy bien. ¿Te gusta este proyecto, Joaquín? Sí, sí. ¿Estás contento? Sí, sí, contento, sí. Él esperaba mucho. Sabemos que estabas muy bien. Estaba esperando. ¿Cuándo vas a empezar, Joaquín? Conta. ¿Cuándo empiezas? Marte. El mar. Bien. ¿En qué horario vas a ir? No, pues, ¿no? No, no, no. No, no, no. ¡Noche! 18 de la noche. No, 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 no. 18 de la noche. Capaz que ustedes no le hicieron todavía. No, no, si le dijimos porque le leímos. ¡Ah! No leímos con datos. Lo que te abroga a él que dice son muchas horas. No, 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 no. Ustedes no. Le eché y cuál va a haber. No, así el temando, viste.